Saludos, bienvenidos amigos televidentes, que grato placer volver a encontrarnos con cada uno de ustedes. De hecho, era algo que estábamos esperando, tanto mi compañero Jansen Pujols, como quien les habla, Junior Matricier Jansen. Esta es la cuarta entrega de Gigantes Play para todos los fanáticos de la República Dominicana y del mundo. Mano mío, que bueno estar a su lado una vez más y servirle a un público que cada día crece, que nos da su apoyo en este canal de YouTube. Siempre, pues, anoten ese, es una especie de sugerencia que les damos, ¿verdad? Pues, eso de usted activar las notificaciones, se suscriben, las activan y entonces cada vez que este programa esté listo y cualquier entrega, pues le llega a ustedes. Sin temor alguna, yo, gracias a Dios que estoy una vez más laborando con Junior, un buen grupo de profesionales detrás de cámaras, haciendo que esto sea posible porque nosotros somos la cara, pero esto se va preparando, se va trabajando con todo ahí para darle a ustedes siempre lo mejor. Y es lo más importante, que hoy tenemos una entrega muy detallada con todos los puntos importantes que han sucedido en la semana de la historia gigante y, por supuesto, del gigante más importante o, mejor, más destacado de este tiempo. Así que, señor director, usted tiene todo el control para que continuemos con todo el contenido de Gigantes Play en la cuarta versión. Bueno, y es el momento perfecto porque estamos en el 25 aniversario de nuestra fundación. 25 años siendo gigantes de verdad. Y Jansen, hay que agradecer, por supuesto, a Ban Reservas. Claro que sí, Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, el banco que activó la pelota. Así que, gracias a Ban Reservas, 80 años de calidad al pueblo dominicano en el centro de nuestro corazón, impulsando, motivando acciones de desarrollo, crecimiento y emprender. Eso es Ban Reservas y está con nosotros en Gigantes Play. Y el banco de todos los dominicanos, el banco patrocinador oficial de la Liga Dominicana Profesional. Jansen, qué importante es recordar cuando hablamos de historia. Por ejemplo, hoy, tocar tan simples puntos como las victorias históricas de nuestra franquicia. Hemos enfrentado a cinco equipos porque somos el equipo más joven. Ningún otro ha nacido después del 1996, cuando Gigantes del Cibao juega su primer partido, que de hecho, ese 26 de octubre en Santiago, con Efraín Valdés en La Lomita, ganamos ese partido con el zurdo que ya tiene su número retirado, el número 34, en la historia de la franquicia gigante del Cibao. Pero esa historia comienza ese día con una victoria. Por eso somos gigantes y creemos que las cosas van a seguir cambiando para bien en el futuro de este equipo. Pero hay 585 triunfos distribuidos en cinco contra cinco equipos. Nos ha ido muy bien contra los dos equipos del Este. Sumamos 125 victorias contra cada uno de ellos. 120 contra Leones del Escogido. De hecho, contra cualquier equipo hemos conseguido 100 o más. Águila 111, donde hemos tenido menos triunfos, ha sido históricamente con Tigres del Liceo. Históricamente ha sido el equipo más difícil, solamente 104 victorias. Pero también en esta temporada es una de las series que estamos perdiendo. Así es. ¿Qué puede pensar el fanático? ¿Cómo podemos tú y yo mirar por qué menos victorias contra Tigres del Liceo? Yo creo que es un equipo muy respetuoso, lejos de lo que puede pensar la fanaticada. Ellos, los jugadores, se entregan y no se confían. Muchas veces vas a jugar con un equipo nuevo. Fue lo que pasó a principios de cuando los gigantes comenzamos contra equipos grandes como Leones, equipos grandes como Águila. Me refiero grande por el tiempo, la tradición, estrellas. Pero nos fue muy bien contra Toros y siempre le hemos dominado. Ahora contra Tigres no ha sido así. Hemos perdido mucho más partidos con lo que hemos ganado. Sí, hay también que ver el contexto histórico, Junior, cómo se presentan las realidades. Cuando tú estás como franquicia creciendo, cómo estaba el equipo del Liceo con el inicio o en el periodo más complicado de gigantes, eso hay que decirlo. Cómo han estado las cosas en la Liga en los últimos 10 años que te permiten tú crecer en cierto modo. Creo que es también analizar todos esos detalles, esos elementos de la Liga. A veces también las circunstancias que se presentan en los juegos, cómo son esos juegos que son cerrados, que se presentan. Pero bueno, si tú tienes contra cuatro de cinco, tú estás muy bien. Digamos que tú al quinto le puedes echar el pleito poco a poco. Poquito a poquito. Pero sí, es bueno destacarlo. Nos ha ido muy bien contra dos equipos, contra tres equipos, más de 120 triunfos. Y nos acercamos a las 600 victorias históricamente. No se va a lograr este año porque solo quedan unos 10 partidos y nos faltan 15. Sin embargo, Jansen, hemos estado en cinco series finales. Yo te iba a hablar de una victoria que a mí no se me va a olvidar nunca. Fue esa primera de la final contra las Estrellas en el año del campeonato 2014-2015. Eso fue en la ruta. Ahí cambió todo. Tú puedes hablar de Mario Santiago, que fue el más valioso, si no me equivoco, de esa final. Sí, Mario Santiago. Y todo el que estuvo aportando ahí. Pero Rafael Pérez se bajó ese día. Exacto. Pero el cambio, como se ve en inglés, el turning point, pues llegó ahí para mí en esa victoria. Y no se me olvida, porque después de ahí, los gigantes fueron otros. Bueno, de hecho, perdieron un juego más solamente. Correcto. Hasta estar en la cabana. Ganar cuatro juegos, bueno, cinco de seis que se jugaron de ahí en adelante. Y recuerdo muy bien como Audo Vicente, que era el dirigente para el campeonato. También colocó a Hansel Alberto en la alineación, que no lo tenía, pero un tema de estatus. Un tema de que había figuras que realmente, imagínate, esa serie estaba Jim Segura, estaba Michael Franco. Era una serie que realmente tenía figuras importantes dentro del engranaje y de la estructuración. Pero cuando le dijo Rafael Pérez, yo quiero la pelota para ese juego. Y todo el mundo lo mira y dice, toma, esa pelota es tuya. Y le preguntan a Audo, recuerdo muy bien que nos dijo a la prensa, ¿por qué lo hiciste? Cambiaste tu rotación. Y dijo, porque nadie me había pedido la pelota a mí. Todos están tensos aquí con este servidor. Y él dijo, yo quiero la pelota. Ese tipo de veteranos y de momento hay que aprovecharlo. Y nos dio cinco innings, la buena victoria. Señores, esto es parte de la historia de este programa y de la historia de los Gigantes del Cibao. Gigantes Play, su programa, su espacio está aquí. Un servidor, Jansen Pujols, encantado de servirles. Mi hermano, Junior Matrillé, del peaje para allá. Usted tiene que decir Junior Matrillé por obligación. Y cuando regrese, entonces también tiene que decirlo. Porque él es el que firma, lo cheque allá. Una bromita aquí con mi hermano y el equipo de producción. Señores, tenemos que hablar, bueno, pues de la actualidad del equipo de los Gigantes. Tanto parte de estas 15 victorias con 15 derrotas como lo que viene. Ya Junior decía, quedan 10 partidos. Un tramo súper importante, interesante, clave, vital. Pensando, pues, en lo que viene, que es el todos contra todos. Este torneo se termina el 17 de este mes. Eso es ahorita. Salvo que haya una miniserie, el mini playoff, pero ustedes eso no lo pueden predecir. Así que, serie regular hasta el 17. Junior, tenemos varios partidos importantes. Comenzando, pues, este martes, obviamente, frente a las águilas. Esta semana tenemos águilas, estrellas, toros. Tenemos escogidos. Así que, yo no diría, coge ideas aquí. Hay que salir a ganarlos todos. Yo creo que sí. Y sobre todo, cuando miramos los últimos 10 partidos bien distribuidos, la liga trabajó muy bien esa parte. Porque son dos partidos con cada uno de los equipos. Es un partido en la casa y es otro en la ruta. O sea, que prácticamente estamos hablando de una igualdad para los seis equipos que buscan cuatro puestos. Pero mirar la semana que pasó, no fue igual que la anterior. Un balance muy positivo. La otra, esta fue muy negativa. Una victoria, tres derrotas. Y si tomamos en consideración los cinco juegos que se perdieron de manera consecutiva, incluyendo los últimos dos de la semana anterior, hablamos de dos blanqueadas, 24 episodios, donde no habíamos anotado carrera. Y también entonces llega una sequía grande en el peor de los momentos. Eso es uno y cinco en los últimos seis. Bueno, uno y cinco en los últimos seis. La última fue la victoria contra los Leones del Escogido. Que, por cierto, esa victoria tiene algo muy importante. Y es que pudimos regresar, es que pudimos mostrar que tenemos esa capacidad de reaccionar que habíamos tenido muy lejos en los partidos anteriores. Y que es la primera victoria en el estadio Gisqueya, Juan Marichal, en esta temporada. Así es. Yo creo que, eso como bien dice, se ha visto la capacidad de regresar frente a águilas, frente a otros conjuntos, los toros, las estrellas. Pero hacerlo contra el escogido tiene ese detalle. Yo creo, y lo digo porque usted ve aquí que es Gigantes Play y trabajamos para los gigantes. Bueno, pero eso no nos quita que tapemos el sol con un dedo. Ni que seamos objetivos. Ni que seamos objetivos, porque las cosas hay que decirlas como son. Y más en estos tiempos. No es como antes, que tú tenías que esperar a leer una publicación para enterarte de las cosas. Eso no existe ya. Ya cualquiera de ustedes que está ahí, me corrige a mí en tiempo real cualquier equivocación. Entonces, yo creo, Junior, que si yo quisiera en este trayecto de los diez juegos, con muy bien detalles, son uno en la casa y uno como visitante con el mismo rival. Yo creo que el picheo, y lo he dicho desde el primer día, porque tú no debes apostar a la ofensiva en la pelota. ¿Por qué razón? Bueno, porque tú no controlas la ofensiva. Tú le puedes dar duro y salir de frente. Tú puedes darle mal la pelota a picar. Y esa es la pelota. Tú puedes durar un mes que a ti no hay quien te piche. Pero lamentablemente hubo que sacarte del juego porque pisaste mal, por un descanso, y ahí pierdes el ritmo. Son muchos factores en la pelota que de una forma u otra te arrastra a la realidad. Ni eres tan bueno como cuando no pierdes, ni eres tan malo como cuando no ganas. Ahora, el picheo y la defensa son categorías que tú no admites en slump. Usted en defensa o es malo o es bueno. No, término medio no. Porque tú tienes que hacer la jugada de rutina, que son las que más tú ves. Si fallas en la de rutina, y en eso hemos tenido inconsistencia, a veces comunicación, con un rodado aquí, con una doble matanza. El ejemplo, por ejemplo, del batazo de cuando Pujol dijo que no fue doble matanza, que la sacó Aaron Hex. Tú me puedes decir, bueno, la posición defensiva era esa, sí, pero a veces tú tienes que apostar a hacerla, a ejecutar. Entonces tú dices, bueno, mi picheo está en 4.42 el promedio de carreras limpias. Uno sí quisiera que eso baje, porque somos el único equipo el día de hoy que tiene el promedio de carreras limpias tan alto. Sí, es el más alto, es el último de la liga, somos el penúltimo en defensa. Esos son los dos factores que tú estás mencionando. Pero tomar en consideración algo también en ese aspecto. Noel Bismarck, te aparece este novato que llega de la Arizona Four Leagues, recibe una oportunidad de un turno con un juego 9 por 1. Él conecta un doble, llama la atención, por supuesto, del dirigente, le buscamos un hueco, juega en la capital, conecta tres imparables, se estafa tres veces, se roba tres bases en la Quiqueia. De hecho, es el gigante que lo ha conseguido, el único gigante con tres bases robadas. Y seguramente ya se ganó un espacio. Urrutia sale y conecta el batazo que nos pone delante en la capital dominicana. O sea que hay muchas opciones. Que comenzó bien Urrutia, comenzó bien cuando debutó. No, y que la presencia de Juan Francisco, de Osuna, de Peguero, ha provocado que no juegue todos los días. Pero hay que buscar un puesto para esa gente. Y ese picheo abridor, que ha sido nuestro principal problema, porque ha perdido 12 de los 15 juegos, de las 15 derrotas del equipo. Bueno, pues 12 han llegado del picheo abridor. Y yo sé que el gerente y yo sé que la parte administrativa está trabajando en ese aspecto. Richardson Peña pierde su última salida, su último turno de la rotación por un problema en la espalda. Parece que no es grave y que podría incluso ser el hombre de mañana. Pero todo eso está en camino. Y no a Gabriel Ynoa, el otro es Logan Ondrasek. Y bueno, ¿quién más podría ser? Porque me parece que el trabajo que se puede realizar en estos últimos 10 juegos, no solamente será vital, será el que nos meta o el que nos saca de la clasificación. Algo que, hablando de ofensiva, que necesita el equipo, y es con José Cidí. El José Cidí que yo visualizo. Es el José Cidí que pone la pelota en el suelo. Es el que crea situaciones y es el que deja que los lanzadores trabajen. Muchas veces, tú, y mira, yo recuerdo como ahora, como ahora, en una visita a Estados Unidos, conversando brevemente con Bobby Cox, rapidito, así, me dijo, ¿tiene dos minutos? Bobby Cox, con esa personalidad que tenía. Que no maltrataba, pero era un hombre adulto. Un hombre totalmente que te queda seco, tú lo veas así. Y recuerdo que en la conversación él me dijo, el único temor mío con Rafi, hablando de Fulcales, que él dio unos palos. Y a veces el jugador pequeño, cuando da esos horones, cree que los puede conectar. Entonces, lo extrapolo con Cidí. Yo creo que él tiene la capacidad de pegar imparables en esta liga porque lo ha demostrado. Pero su fuerte es que los lanzadores trabajen y cuando le dan la base por bola, es mejor para el equipo. ¿Por qué? Porque él tiene con qué crear situaciones. Él sabe jugar ese estilo de él robarte una base cuando tú no lo crees. De llegarte a la goma en el menor de los descuidos, él lo tiene. Pero tiene que llegar a las bases. Y no siempre va a ser por la vía de hacer contacto. O sea, hay ocasiones en las que hay un momento en que el equipo necesita que él llegue a la base. Entonces, en vez de hacer un swing, porque tú tienes tres strikes. Desde que un pinche tiene un strike encima de ti, ya está ganando la batalla. Cuando es una bola, la ventaja es tuya. Porque él tiene dos caminos. Y si irí en primera, es un dolor de cabeza para cualquier lanzador. No hay duda de que la velocidad es su principal herramienta. La defensa lo ha mostrado en múltiples ocasiones. Y entonces, ese poder ocasional. Pero poner la bola en juego o estar en las bases es lo que provoca que él sea mucho más peligroso. Como en el Quiqueya, que anotaba con el catcher tirándose a la primera base. Exactamente. O como se robó dos bases en San Francisco de Magorís. Y yo creo que hasta una de más, también se estafó la tercera con un partido que estaba muy lejos debajo. Pero todo eso es José Cidí. Ese es su estilo. Se contagian los demás jugadores. Algo que sí me ha gustado de él es que no ha perdido el humor. Que no ha perdido esa forma de él comportarse dentro de la cueva. Aún con un promedio cerca de los 150, 133 que es lo que exhibe en este momento. Ahora bien, seguir trabajando en la parte de la defensa. Gigantes no puede darse el lujo de cometer en este último tramo, 7, 8 errores. Porque un error te puede costar muchísimo. Otros 5 no te pueden costar nada. Pero eso sería lo más difícil. Amigos, estamos en una etapa de la temporada tan grande que hubo un momento que Gigantes del Cibao, en los primeros 20 juegos, parecía el equipo de grandes ligas delante de todos los demás. La ofensiva era algo totalmente exagerada. Y decían, wow, y tienen otro equipo detrás. Sin embargo, la ofensiva es lo que se cae en un tramo de una semana. Y ya nos convertimos en un equipo que todo el mundo sabe que se le puede ganar. Ahora bien, tenemos la capacidad para reaccionar y es lo que creo que Pipi Urrueta y su equipo de trabajo va a comenzar a mirar desde cualquier punto de vista. Tú necesitas, por ejemplo, la presencia de Moisés Sierra, que es un hombre que tuvo que salir de juego por lesión. Eso es complicado. Cuando tú tienes que salir y volver para tomar la forma durante la temporada, eso no es nada fácil. Tú necesitas a ese hombre en los jardines. Carlos Peguero es un buen jardinero. Y la defensa no es solamente el error. A veces el error no se marca. Porque el batazo, el anotador entiende que había un grado de dificultad. Pero a veces hace más daño tú no completar la doble matanza, tú no hacer el laudo en la base adelantada. Tú vas a hacer un mal disparo cuando yo a veces me olvido del hombre de la goma y digo, déjame, ok, ese va a anotar como quiera, pero déjame evitar que este llegue a tercera. Porque ese con un white pitch on fly anota. Esas son las cositas de la defensa que tú tienes que tomar en cuenta. Déjame dejarlo en primera porque sigue abierta la doble matanza o la posibilidad de la O en segunda que no me anote. O si me cambian el bateador, yo tengo el chance de este que es pesado, dejarlo ahí. Son momentos del juego. No solamente pensemos en lo que se anota, porque a veces un error mental pesa tres veces más que uno que se anotó. Anthony Carr consiguió su salvamento número seis. Eso es un buen síntoma. Ese es un buen síntoma. Eso es un buen síntoma porque hace rato no conseguía uno. Y una muestra de que pudimos mantener una ventaja de una sola carrera en casa ajena y con un equipo que estaba en un buen momento. Señor director, usted tiene todo el derecho. Hay un pelotero que no lo hemos tocado porque lo haremos después de esto. Él es el gigante de la semana. Sí, señor. Bueno, y llega el segmento que por supuesto nos marca como gigantes en la semana. ¿Cuál fue el mejor? Para destacar uno, dos, tres. Hay varios, Jansen, pero agradecer a Ban Reserva porque es el banco de todos los dominicanos. Sin duda alguna. El banco que activó la pelota. Usted que es fanático de corazón, que sigue la lidón, pues tiene que saber que Ban Reserva, no solamente 80 años de calidad y servicio al pueblo dominicano, no solamente que es el banco de todos los dominicanos, sino que también activó la pelota. Sin duda. Yo me estaba cuadrando a la derecha, pero después me recordé que no, que a la sur. Claro. Ahí, pero fue a la derecha que usted me hizo el libro a mí. Pero el gigante de la semana es... Ah, muy bien, es zurdo, es bateador zurdo. Y lo es Jordani Valdespín. ¿Por qué Valdespín? No solamente por los 417 que batió, 12 turnos, 5 imparables. Él fue el mejor de toda la liga en el OVP. Se envasó el 50% de las veces que se paró en ese home plate. El tipo realmente nos ayudó a conseguir la victoria, pero nos dio presencia en el terreno. Perdimos cinco juegos desde que él estaba en acción, pero él fue el gigante más destacado porque salía de la banca de una lesión, tomó un turno en la romana, tuvo que esperar unos cinco o seis días para comenzar a jugar como regular. Y después que tomó la primera oportunidad, Jansen no pudo salir más. No le permitió a ninguno del cuerpo técnico sacarlo de la alineación porque estuvo bateando todos los días. Hay algo que mencionó Junior que es clave. El OVP, el porcentaje de envasarse. El juego de hoy día es ese. La pelota de hoy día es ese OVP. Usted le puede sumar el login, termina en el OPS, pero el OVP es llegar a las bases. Algo importante con Valdespín. Valdespín es un competidor. Y hubo juegos que aunque se perdieron, cuando él llegaba a las bases, a la primera o a la segunda, usted lo sentía con el deseo de animar. Vamos arriba, muchachos. Este juego es de nosotros. Tenemos oportunidad y eso es clave. Eso no lo venden, eso no lo enseñan. Ese es un intangible muy valioso porque ustedes que estén en la cueva, que pisa el terreno, o ya sea cuando entra, que vuela la línea de cal, o la pisa si le conviene, o como sea. O sea, ya usted se transforma y es otro. Esa energía positiva que él lleva, lo que puede crear, de cómo se envasa y todo, eso es clave para el equipo. Tú dices Valdespín, Siri, y el entusiasmo que aporten ahí, eso vale mucho. Yo creo que lo de Valdespín es un tema sentimental. Él sabe el valor que tiene, el cambio que se hizo, las figuras que se fueron de San Francisco de Macorís. Y bueno, pues todo eso no le ha puesto presión, pero sí le ha dado responsabilidad. Y ese es exactamente el punto que quiero señalar. Valdespín tiene toda la temporada ahí con sus compañeros. No es el jugador que apareció prácticamente la semana pasada después de haber sido cambiado temprano. Él estuvo en los entrenamientos. Valdespín conoce la estructura del equipo. Valdespín conoce cómo piensa cada uno de sus jugadores. Y ha estado animando. Ha estado con un celular, haciendo chistes, ha estado cerca de la cueva, ha estado saludando. Y cuando le da la oportunidad de jugar, entonces se lo ha ganado con todos sus méritos, bateando y consiguiendo bases por bolas que le permiten envasarse. El otro pelotero que pudo haber sido, señores, aún con solo cinco turnos, pudo haber sido el gigante de la semana, era Noel Vimarte. Es un novato que recibe la oportunidad. Es el segundo prospecto en la organización de los marineros de Seattle. Es nativo de Cotuí. Es fanático de los gigantes. Así lo expresaba en una entrevista. Su padre lo llevaba al Julián Javier. Y todo eso, tú te pones a mirar ahora, él siente ese orgullo de representar a la franquicia con el número 35 en su uniforme. Conectó un doble en su turno en el Julián Javier, su primero de la Liga Dominicana. Qué clase de galleta le pegó esa pelota. Luego entonces, de 4-3, con tres bases robadas en un partido que se gana, él fue el gran héroe en esa victoria. Y como dije ahorita, difícilmente lo veamos fuera de esa alineación porque se ha ganado ese derecho. Sí, y en esta pelota, tú juegas para ganar. Esto no es pelota invernal, esto es pelota para ganar. Se juega en esa época, pero aquí no es para aprender ni desarrollar. Y esos instintos que él ha mostrado en poco, una muestra pequeña, pero son muy buenos. Y por algo, como bien dice el prospecto cotizado del equipo de los marineros de Seattle, que se consiguió, recuerdo que Jesús Mejía nos decía, conseguimos el permiso para que él esté con nosotros. Recuerdo como ahora, que lo dijo en una entrevista que le realizáramos. Señores, no podemos irnos sin recordarles a ustedes, como lo hicimos al principio, suscríbanse, suscríbanse a este canal, activen sus notificaciones porque cada semana estará Gigantes Play y mucho otro contenido. Usted lo hace así, la campanita la tiene lista, se suscribe y pues con mucho amor nos da su tiempo y nosotros nos encargamos junto con producción de que ese tiempo suyo valga la pena, señor Matrillez. Bueno, despedir con la felicitación a Stuart Berroa, jugador de los gigantes, también llegó en el sorteo de este mismo año, es el más rápido de todos los jugadores de la liga. Ayer en la competencia de velocidad le pasó el rolo a los otros, doblaba por tercera, cuando muchos todavía no habían llegado a la segunda base y él ganó esa competencia. Lo dejó el limpio. No, lo dejó solo. La suerte que él iba, ya tú sabes. Y Carlos Paulino, que vuelve a mostrar su brazo, que es el mejor catcher de esta liga dominicana, además de que saca el 40% de los corredores y que el tipo no comete pasbol. Exacto, a eso voy. Dos años sin hacer. Un dato que vi de don Tony Piñacán, pero con eso mismo. Oh, sí, sí. ¡Wow! Me taggeaba diciendo dos años que no comete un pasbol. Eso es mucho. Ayer le puso el brazo delante de miles de aficionados. Y otros que lo estábamos mirando por televisión. Tirando al barril. Señores, qué clase de precisión lo de Carlos Paulino. Yo siempre digo algo que muchas veces estamos gigantes play y tú dices ahorita, bueno, eso no nos quita la objetividad. Yo siempre digo, Paulino siempre ve a todo el mundo y él termina detrás del home play todos los años. No, no, porque precisamente, Junior, nuestra capacidad de reconocer lo que no está bien es lo que nos permite tener calidad o autoridad para elogiar. Porque le damos a cada quien lo que hay que dársela. He visto. Y él la tiene. Claro, he visto. Él la tiene. Mucha gente llegar, importado, que yo quede, y el tipo termina. No, no, no. Mira, la forma en que él maneja, por ejemplo, un detalle rapidito. Cuando Carlos está en la goma, que lo he observado, lo he observado, no he visto, observado, él tiene esa capacidad de conversar con el lanzador y hacerle saber, picha lo que tú quieras que yo estoy aquí. Tira lo que tú quieras. Y eso vale mucho en un conteo que tú estás buscando un extraño para arrastrarla con un hombre en posición anotadora. Eso, ni usted ni yo tenemos la dimensión exacta de lo que eso significa, pero es bastante. Entonces aparece Rivas, que jugó grandes ligas, cuando no está Carlos. O aparece Willy, que tiene un bate respetado. Entonces, esa posición de los gigantes está bien recuerda. Pero mire, no me dejemos mencionar a Seuli Matías, que también estuvo ahí, amigo suyo ese, de Puerto Plata. El de la jaiva, de la jaiva de Puerto Plata. Fue a la competencia de honrones, metió cinco palos. Usted dijo ahorita, bueno, está llegando ahora, toma tiempo. Vamos a decir que por eso. Y darle crédito a Adelín Rodríguez, que es todo un caballero, además de su fuerza. Metió seis honrones, le ganó de uno, se llevó un dinerito que estaba ahí metido. El palo que vio Adelín aquí, en el último juego de Pujol, eso no tiene madre. A la perito la mandó. Era gigante, gigante. Él era un gigante. Es una salvajada. Y era un gigante que metía 20, 25 honrones en todas las ligas menores, cuando pertenecían los Mets, luego San Diego. El tipo la saca hasta en Japón. Eso es verdad. Felicidades a Adelín. Y mire, Seuli es otro. Seuli, cuando usted busca los bates de la liga, Seuli la puede sacar en cualquier estadio. Bueno, la sacó por los 4-11. Yo estaba ahí. Del estadio Quisqueya. Señores, nos tenemos que ir. Ese caballero que está ahí, Jansen Pujols, y quien les habla, Junior Matriye, nos comprometemos que si Dios nos da vida y salud, estaremos aquí en una quinta entrega de Gigantes Play la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!